8 segundos, partida en la Copa Alfredo Avilaud, la largada es bastante pareja con la excepción del caballo Gazapo que queda último un poquitico retirado por la parte interior Casquillo viene a la punta perseguido por Kemal y Ruth May, también el caballo Límite y el ejemplar Pollito se incorporan en la lucha está dominando Casquillo la Copa Alfredo Avilaud con Ruth May en el segundo Límite en el tercero, cuarto Pollito, quinto Kemal, sexto Residente luego Chotis con Brave 2 Geyser, después Guadamil penúltimo Gran Nube junto con el caballo Rey de Bastos y se quedó último el ejemplar Gazapo, 23 segundos exactos, los primeros 400 metros Casquillo pelea con Ruth May, Límite muy bien colocado en el tercero en el cuarto anda el caballo Kemal con Pollito y Residente, luego corre Chotis con Brave 2 Gran Nube después corre el caballo Geyser y también Guadamil penúltimo Rey de Bastos y sigue último Gazapo está dominando Ruth May la carrera aunque el caballo Límite y el ejemplar Pollito se le vienen encima en 45-4 los 800 en la Copa Alfredo Avilaud de 1981 entran en la recta final y Pollito el hijo de Iris Brigade se ha venido a la punta contra el caballo Límite el caballo Pollito está dominando la carrera aunque se corrió un poco hacia adentro está Límite en el segundo, viene Ruth May para el tercero, avanza Rey de Bastos para el cuarto Pollito sorprendiendo, 1 a 11 euros a los 1200 metros sorprende el caballo Pollito en la carrera y les ganó el ejemplar Pollito segundo Gran Nube, tercero Rey de Bastos con Límite, luego Chotis los últimos puestos son para Brave 2 Geyser, Runmay y el caballo Casquillo llega último ¡Suscríbete al canal!